A menudo despierto y no encuentro el sentido Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué programa tenemos hoy? Bueno, en un programa que va a ser distinto a los que hacemos habitualmente Me hace acordar más que a Madrugada Imperfecta cuando yo estaba en Zapping Porque vamos a hablar, bueno, sí, vamos a hablar desde otro lugar Sabés bien cómo lo hacemos aquí en Madrugada Imperfecta que tiene que ver Analizando otros puntos, por supuesto, más distendido Pero estaremos hablando de Central de Newells, de Newells, de Rosario Central De tu equipo del corazón, donde están los dirigentes Donde vamos a ir viendo, analizando lo que pasó y lo que se viene Y lo voy a ir saludando, están todos acá, la cúpula dirigencial canalla a pleno Contentos por el año que tuvieron, pero me imagino que felices por lo que se viene El señor, el vicepresidente, Michel querido Un gusto Gracias por venir, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Qué año para redoblar la apuesta, ¿no? No, por supuesto, por supuesto Estamos muy contentos de este año y medio de gestión La vara altísima Que esta buena, esta buena Pero eso es importante, eso es importante porque nos obliga Exactamente, nos obliga a seguir por el camino que nos hemos trazado Y que queríamos, todos los hinchas de Central Está bien Bueno, no, Quique querido, ¿cómo andás? ¿Tuvieres a Rafa? ¿Todo bien? Ya te meto dentro de lo que es el programa Por fin con gente de Central, porque me vengo fumando a todos los de Ñuble y todos los programas En el segundo bloque lo tenés Sí, no importa, pero son amigos Bueno, pero hoy te lo hicimos para gol El señor Raúl Broglia, el presidente de Rosario Central Nos dimos un lujo de tener a la cúpula dirigencial canalla para hablar de un montón de temas Vos, que no estabas tan contento porque hay que ganar Para vos el éxito es ganar El récord nos sirve Yo estaba muy contento porque tuvimos un protagonismo en estos últimos años Que Central no tenía hace mucho Ahora uno siempre quiere un campeonato, Raúl Broglia también Bueno, pero a ver, lo quieren ellos Sí, seguro Tenga dudas Ahora, ¿ustedes los quieren más que los jugadores o los jugadores más que ustedes? ¿O el Chacho más que ustedes o ustedes más que el Chacho? Mirá, ellos no se pueden medir Porque no todo... No se puede medir No se puede medir Nosotros lo tenemos, como lógicamente, como dirigentes Pero como dirigentes tenemos que actuar de otra manera Lo que a nosotros nos interesa Y lo planteamos siempre mientras fuimos oposición Fuimos armando nuestra agrupación Es que debíamos ser un... Teníamos que tener un club protagonista Y yo siempre... Eso lo lograron Eso creo que lo logramos Sí, siempre digo que para tener un club protagonista Vos tenés que ser un club bien administrado Un club con... Sin demasiados líos Porque líos va a haber siempre Pero que permita Tratar de acomodar El equipo Al estar bien Todo el tema administrativo El equipo siempre Seguro que va a ser protagonista Me gusta eso Solo vamos a hablar sobre el tema De cuando una institución está Cómoda, entre comillas Ordenada Cómo se nota en lo futbolístico Y cuando es al revés Cómo se nota en lo futbolístico El otro vicepresidente Querido, gracias por venir Lindo momento Es mucho mejor planificar Cuando vos tenés Esto que le estaba ocurriendo a ustedes Ser protagonista desde hace dos años A esta parte Se puede planificar totalmente diferente A cuando tenés O agarrás un club con caos No, seguro Tiene que ver con la estabilidad institucional Que es necesaria Para que uno pueda desarrollar No solo el proyecto deportivo Sino también el proyecto de club Y en eso me parece que En estos 18 meses Lo que procuramos es eso Generar un clima De certeza Un clima Un club previsible En el cual la gente De adentro Y la de afuera Entendiese que en central Hubo un antes y un después Y que bueno A partir de ahí Se pudo empezar a mejorar Y se pudo empezar a proyectar De otro modo Hoy me parece que Que se están viendo los frutos Seguramente que en lo deportivo Falta Y en lo otro también ¿Qué falta en el deportivo? El título Y faltó el título Y bueno Seguir mejorando Uno en esto Siempre tiene que tener La autocrítica De saber que En el fútbol Primero que Que es muy difícil decir En donde está el techo Y en segundo lugar Que la realidad Es que el fútbol es hoy Entonces Lo que pasó Fue bueno O muy bueno Pero bueno Ahora hay que pensar de nuevo Barajar y dar de nuevo Reformular Algunos conceptos Y algunas situaciones Y seguir para adelante Lo que está bueno Es que pueden hacer un balance Como hay una calma Pueden hacer un balance De verdad Y una autocrítica Decir bueno Mira Vamos a corregir esto Que no le pudimos dar bolilla Porque estábamos con la cabeza En la copa Porque estábamos en el torneo Nos faltó esto Tal vez a los socios Nos faltó darle esto Sí Se puede hacer Bueno vamos a hablar Hay varios temas Temas que tienen que ver Con refuerzos Temas que ver Con los jugadores Que se han ido Obras Obras en el club Que se viene aquí Puede ser que hablemos de eso Pero cuando tenemos Un artista Raúl En este programa Dos Tenemos tres Porque él también Está conmigo En la obra de teatro No No hay Richard Que es otro actor Con las cosas que ha dicho Fuera de cámara Con las cosas que ha dicho Es un actor Es un actor Porque recién lo he escuchado En radio Que el actor Por eso digo Que son tres Sí, sí Nosotros estamos en recargado Que ayer fue la última función No, cuando tenemos Un artista acá ¿Sabés cómo lo recibimos? De la única forma Que se reciben A los artistas Un aplauso Aquí está el señor Maxi Da Silva Hola querido ¿Cómo anda? Acompañado por? Chemo Case Chemo Bueno, con gente linda Van a hablar de fútbol Te van a conocer El talento El talento que tiene Maxi Y acá tenemos al señor Que hace lo posible Para que se den a conocer Mis canciones Y bueno Feliz de estar acá Vamos a escuchar charlas de fútbol Sí Faltaría una mujer acá ¿Te gusta el fútbol? Me encanta ¿Futbolero? Siempre ¿De este equipo? ¿Fue chiquito? ¿De qué equipo? ¿De este bloque? ¿De otro bloque? Ah, vos sos de Buenos Aires ¿De? De River De River, mirá Fue chiquitito Mi sueño principal Era ser fútbolista Después la técnica no me dio Así que llegué hasta Olimpia Y después ya encontré la música Y ya La noche no era compatible Con No Salvo para el burrito Ortega Ché, había que elegir un lugar Te fuiste por acá Vamos a escucharte algunos temas A ver un ratito Sí, vamos a Varios temas que yo te los he escuchado Que están buenos Sí, bueno Por primera vez venís a nuestro programa Por primera vez, sí Así que es un desafío Está bien Y una gratitud Hacia ustedes Bueno Jugaste en Olimpia Luciano ¿Jugaste? Porque los dirigentes Tienen que saber algo de fútbol Para ser dirigentes Además tienen que ser apasionados ¿Y qué tienen que saber? De fútbol ¿Viste cuando te dicen Y pero los dirigentes Se los pregunto a los tres Ya empezó el programa Y el programa es esto Cuando dicen los dirigentes Vieron que está la parte de esa de afuera Sí, sí, por supuesto Y por eso son dirigentes Pero no saben nada de fútbol ¿Qué es lo que hay que saber de fútbol? Yo tengo una opinión Que vos Para eso están Tenés que profesionalizar el fútbol Y el fútbol Como todas las áreas De un club Tenés que profesionalizarla Vos sabés Ayer yo Ayer estábamos hablando Del tema De la pileta nuestra Y me explicaban La gente Y estaba Yo estaba con una persona Que es técnica Porque yo no puedo saber Claro Si el rifierrito Es bueno Sí, sí Algo técnico Tiene que ser Vos podés saber Uno ha ido Yo tengo 67 años Desde los 7 años Voy a la cancha Capaz que no aprendí nada Pero te gusta el fútbol Hay un tipo de fútbol Que te gusta Pero la realidad Es que existen profesionales Para todos Y esto Aprovecho para hacer una cosa Nosotros Nos hemos propuesto Profesionalizar Todo el club O sea Todas las áreas Todas las áreas Y hemos trabajado Sobre eso Bueno, pero acá En lo futbolístico ¿Qué es lo que tenés que saber Como dirigente? Porque también tenés que saber A quién ponés Ricardo, Luciano Me parece que A quién ponés en el área Esto que dice Raúl Es muy importante La labor del dirigente Es brindar condiciones O sea Nuestra responsabilidad Y nuestro compromiso Es brindar las mejores condiciones Para que el profesional Desarrolle su tarea A la hora de tomar decisiones Y de ir para un rumbo Hacia otro Uno también se asesora Y permanentemente Por ejemplo Como cuando vino el chacho O cualquier refuerzo Que uno tiene También se hace un trabajo conjunto Es lo bueno De trabajar en equipo Y es lo importante De trabajar en equipo Los profesionales Que están en el club Tanto sea en división inferior Flaco Chamol Pelado Boggio Lucas Maggiolo Como en el caso Del cuerpo técnico Con el chacho a la cabeza Entendieron esa idea Y eso es lo que Propiciamos siempre Y nosotros como dirigente Tenemos que tener Primero La apertura Y la inteligencia Para poder darles a ello Un ámbito de desarrollo Y ya no va más El dirigente Que toma decisiones Unilateralmente O que viene Impone las cosas Y el profesional Eso no existe No existe más No, no existe más Aparte es algo Que retrasa No te permite El desarrollo Ni tampoco La planificación A futuro Porque quedás preso De tus propias decisiones Está bien Entonces ahí me parece Que es la principal labor Y después entender De como dice Raúl De que para eso Están los profesionales Uno cuando tiene Un problema de salud Va al médico Cuando tiene un problema Legal va al abogado Y cuando hay un problema Futbolístico y demás Tienen los profesionales Que están a cargo De las áreas Voy a hacer una pregunta Ricardo fue arquero Tiene metro Facha Metro sexual Metro sexual Yo como no tengo facha Soy un centímetro No te hagas humilde Vos sos marcador de punta A los tres le pregunto A ver Que es lo que piensan Porque viste Que la calle dice El día que se puede ir Caudet Esto se desinfla Cosa que yo no considero Para nada Porque yo considero Que la oportunidad Y al revés Que la oportunidad Que le dio Esta comisión directiva Caudet Es única No se lo he dado A ningún equipo Punto número uno Segundo Considero Que Central En otras etapas Ha tenido técnicos Con muchas más chapas Y no ha querido Venir ninguno A jugar a Central No sé si me entienden Hemos tenido técnicos Como Ruso Como algunos Que a lo mejor Era un tipo Con influencia Y sin embargo Hablaban con los jugadores Y no venían Y eso que Ruso Tenía chapa No venía Porque las comisiones Realmente no eran creíbles Yo considero al revés En este caso Considero que Que no han venido Por Caudet Considero que han venido Porque han estudiado Los dirigentes Bueno, por lo que desean ellos Del equilibrio de la estructura Exactamente De cómo está todo armado Le hago O sea, hago esta introducción Para hacer esta pregunta ¿Qué piensan ustedes De lo que dice la calle? De esto de Caudet Esa es la pregunta Que si se va Se desinfla Uno lo recepciona Eso Y la gente A veces es muy simplita Parecería ser Que terminó esta persona Y no existe más nada Nosotros estábamos Por eso digo De la profesionalización Porque no es solamente Profesionalización En todos los órdenes Entonces Cuando vos tenés que tomar Una determinación Aparece La gente que te asesora Para va a aparecer Otro director técnico Nosotros estamos Y siempre lo decimos El chacho se puede quedar Hasta el día que quiera irse O sea Si quiere quedar a vivir Pero es tan así Ricardo Pará Porque la frase A ver muchachos La frase está buenísima Le damos la llave al club Que se quede Hasta cuando quiera Que cierre el club Que dicho sea de paso Lo está haciendo Hoy por hoy Y se ven los resultados No Claramente que los resultados Pero en algún momento Puede haber una flaqueza Y se puede Se puede ratificar esto Que se quede No, no Hay una realidad Que los resultados mandan Y esto es real En Central Se vive una pasión especial Hay una presión especial En todo esto Pero creo que nosotros En nuestro modelo de gestión Va más allá De un técnico No, no Nosotros hemos planificado Somos muy metodológicos Trabajamos en equipo Somos más de 150 personas Porque yo te digo Más allá que acá está Como vos dijiste recién La cúpula Lo real Es que hay atrás nuestro Gente trabajando ¿Cuánta gente? Y aproximadamente Entre allegados Y colaboradores Más de 200 200 personas Ah, mierda Pero aparte Tener a filiales Las peñas Que se han No, está bien Todo consolidado En un mismo objetivo Hay más de 200 personas En la colaboración Pero las decisiones Se toman en una mesa chica Es la pregunta Que le hago a ustedes Yo no te quiero comprometer A vos Raúl Ni a ninguno de ustedes Por eso corre por mi cuenta Yo tengo otra versión distinta Yo considero Que por la comisión directiva Te lo digo Y eso que yo fui oposición En la elección anterior No oposición Pero somos Todos tiramos por central Pero te digo La verdad A mí me sorprendió Gratamente Se lo dije a Ricardo Que tengo más Pero yo considero Que lo de Coguda Al contrario No es tan así Yo te digo La verdad Yo considero Que no es tan así Creo que se ha equivocado mucho Y creo que los jugadores Que han venido acá Han venido por la comisión Porque lo que le pagan a Rubén Hay un equilibrio Lo que le pagan a Rubén Lo que le pagan a Rubén Lo que le pagan a Rubén ¿Vos considerás Que los jugadores Que han venido Y que han reforzado A Rosario Central Y que ha tenido Rendimiento el equipo Por esos jugadores Es que hay una comisión Sólida Y no solamente Lo que pagan los sueldos Eso es Y los que le dicen Ahí te entiendo Ahí te entiendo O sea el chacho lo llamó Pero hay una comisión Que avala todo eso Está bien Una buena administración Hace un buen equipo Eso lo tengo clarísimo ¿Qué me decías? O sea El tema es así La realidad es que Las decisiones De contratación Por ejemplo del chacho La toma la comisión directiva Y como te decía antes El gran secreto Está en brindar Las mejores condiciones Esta comisión directiva Brindó la condición De que por ejemplo En un año y medio Se pudiera contratar jugadores Por 8 millones de dólares Es decir Y avalados Para que se puedan pagar ¿Pero por qué? Porque hay un trabajo en equipo El chacho toma Las mejores decisiones deportivas Y nosotros Las mejores decisiones económicas Nosotros tenemos que brindarle La organización financiera Y de recursos humanos Para que él pueda Desarrollar su labor Por primera vez En la historia de Rosario En 15 meses Se compraron Se compraron Siete pases Entonces digo Esto que decía Bien Quique Del tema de lo de Marco Que Central Que Central haya podido Hacer una erogación O una inversión Por Marco Para el nivel Que se hizo Y lograr que Marco Se pudiese quedar Con todo lo que él representa Para nosotros Con un sacrificio compartido Porque Marco Hice un gran esfuerzo Para poder quedarse Demostrando lo que siente Por el club Pero digo Se puede hacer Porque hay una comisión directiva Que brinda condiciones Y ahí Insertado En ese ámbito Tenés un profesional De la talla del chacho Que quizás no era conocido Quizás no había podido Exponerse todavía Públicamente Pero bueno Yo no tengo duda Y nosotros que lo vivimos Día a día No tenemos duda De que está llamado A ser técnico Por muchísimo tiempo Y de gran jerarquía En el mundo Espera que me quedo con esto Ricardo Fue difícil cuando Porque hoy con el diario El día después Todos podemos hablar Y hacer capítulos Y capítulos Pero fue difícil Tomar esa decisión ¿Quién llevó El nombre del chacho Coudet? Para decir Che Yo le apuesto Me convenció De un tipo que realmente Va a dar que hablar De acá en adelante Hubo en algún momento Que trajeron De tantos nombres Que tenía Chacho Coudet Sin experiencia Sin saber Lo que podía ocurrir ¿Cómo fue ese momento? Como dice Luciano Se trabaja en equipo Cuando aparece Surge el nombre Del chacho Nosotros ¿Quién era el que estaba convencido De que el chacho Era el técnico? No, no Estábamos convencidos A ver Estaban convencidos Claro Había un sector Vos no estabas convencido No porque del chacho en sí Sino porque yo sentía Que no tenía espalda Pero se convenció rápido Pero bien No, no Evidentemente No, no No, no Evidentemente Lo convencieron No, no Sí, pero eso te digo No quiero pensar Que algo que está mal Sino yo Mi idea era esta La incertidumbre No tenemos espalda Para aguantar Veníamos de un técnico Claro Que le había ganado A Newell Que tenía una serie de cosas Claro Y aparecía otro técnico Hacía Qué difícil la decisión 15 días que estábamos Lo que pasa es que Sin recorrido Yo hubiera pensado Exactamente igual que vos Y hoy piensas exactamente igual que vos Por eso lo traslada Nosotros teníamos Un proyecto futbolístico En el cual Ensamblaba claramente Con el chacho Y lo que veíamos en él El hambre de gloria Que se había preparado Para este momento Él lo trasladaba eso Y quería tomar esa En cada reunión Que compartíamos Te dabas cuenta Que En aquel momento Quizá uno Rápidamente Lo vincula O busca un perfil similar Y vos por ahí decís Che, es como Simeone Es como con él Pero la realidad es que Tiene una capacidad Y Y el tipo se sentó solo Se paró solo Delante de usted Dijo yo quiero esto Esto vamos a hacer así Eso Totalmente Totalmente convencido Y viste cuando una persona Está convencido Cuando una persona Está convencida Y era el perfil De técnico De una edad Que buscábamos también Con Ayornado A las nuevas formas de trabajo Con todo lo que es la tecnología Y en la mayoría de edad Ir en Cial Y con lo que representas Yo te sigo insistiendo Que yo tengo gusto de razón Que voy a la cancha Yo soy del año 75 Y del año 71 Que tengo gusto de razón Viste Central nunca tuvo Yo te digo Los elementos que le han puesto Y yo no quiero quedar bien con ellos Porque después Si tenemos que criticar O no lo voy a criticar Le han puesto A Caudet ¿Vos vas a entrar a esta dirigencia? Porque te veo No, no, porque tengo que decir No, porque lo veo Sosteniendo de antes Antes que vengan ellos Lo dije a la otra vez Cuando estaban los de Luguna A ver, te dieron algún puesto ¿Qué te pasa? No, la otra vez vinieron los de Luguna Y le dije que era un campeonato Ficticio Martino Me querían matar Y estaban todos No, no Como le digo una cosa Le digo la otra Yo te digo la verdad Ni cuando salimos campeones En el 71, 73, 79 Y todos los años Teníamos dos equipos profesionales Le pusieron dos planteles profesionales Dos jugadores por puesto Yo te digo la verdad Y se los pusieron ellos Yo estoy desconforme Con algunas cosas Que ha hecho la parte técnica Y si querés Pues te lo digo Aunque me ganen las puteadas De Caudet Y todos los hinchas Pero yo te digo La comisión directiva Le puso 24 jugadores Que no tienen otro plantel Que no tenía otra plantilla Esa es verdad Te digo Estamos a la altura de Boca River Racing y San Lorenzo Y que no me lo discuta nadie Que no me lo discuta nadie Y con respecto De estar a la altura de eso ¿Por qué no se considera A Central Y Nules Desde Rosario A esa altura A la hora de poner la plata En Buenos Aires Desde la AFA ¿Cómo venimos con ese tema? A ver Creo que Central En un punto Desde que nosotros Asumimos la gestión Y comenzamos a trabajar A participar en AFA Claramente Expresamos En casi todas las reuniones Nuestra disconformidad Porque estaba muy postergado Central A partir de allí Cuando en la última asamblea Se aprobó El acta acuerdo Sobre la distribución De los ingresos Que a Central Lo colocaban En el grupo 3 Allí por ejemplo Luciano tomó la palabra Y muy bien explicó Claramente Los argumentos Por el cual No se podía Continuar Bajo estos criterios Y creo que a partir de allí Fuimos muy bien escuchados A tal punto Que hoy En la licitación Que hubo Para Fútbol Para Todos Ya Central Junto a otras instituciones Ya fueron ubicados En el grupo 2 Tal cual correspondía Y esto es un logro importante Y esto significa Un ingreso económico mayor Por supuesto Mucho mayor Esto implicaría Un ingreso mayor Que todavía no se ha aprobado Porque hay una problemática Importante en AFA En la cual todavía No se sabe si va a existir La Superliga Si continuábamos ¿Está en la Superliga? ¿No está en la Superliga? Personalmente Mi opinión personal Creo que hoy A esta altura No va a estar saliendo ¿Y cómo arranca el campeonato? ¿Cómo arranca? ¿Dónde arranca Central? ¿Dónde arranca Talleres? Un incógnito Un incógnito Un incógnito Bueno Messi lo hizo público Creo que esta Crisis institucional Económica Que vive AFA Es muy triste Y creo que ahí Los dirigentes Tenemos que estar a la altura Y por falta de diálogo ¿Y cuál es la altura? Y la altura De lo que es AFA O sea Sentarnos, dialogar Y encontrar una construcción Para encontrar una solución Pero es muy difícil Construir así De algo que está destruido El problema parte A partir del 3 de diciembre Y Central lo dijo claramente Cuando lamentablemente No se pudo elegir presidente Que hubo 76 votos De 75 asambleistas Central expresó Que no se podía Tener una transición Hasta el 30 de junio Era una locura Porque se tenía que tomar Acciones de fondo Se tenía que gestionar Y lamentablemente Esto es consecuencia De lo que pasó Aquella vez Está bien Eso es Vamos a hallar Lo puntual Que le interesa Al hincha De Rosario Central Se queda Salazar Se queda Donati Álvarez ¿Cómo venimos Con todos esos temas? Estamos trabajando Estamos trabajando El tema de Pablo ¿Se van a sacar el cassette? Porque esto es una druga Es perfecta Estamos trabajando No me jodan A ver, no me jodan Por el amor de Dios Se lo pido Tírenme los títulos Para mañana Si vamos a decir eso Entonces yo te tengo Que hacer preguntas genéricas ¿Qué pasa? ¿Los convencen O no los convencen A los jugadores? ¿Se quedan? ¿No se quedan? Bueno Es de público conocimiento Lo que sucedió Ahí con el flaco Esa es una frase de Cáceres ¿Ves? Ya cuando arrancás No, no, no ¿Quién quiere que tenga Pobre que se ponga Pero la puso Que se ponga en cola Y te cuente No, pero A ver Lo que tiene que saber Que se está trabajando Muy fuerte El mercado de pases Si vos mirás El único club Que ha contratado En Argentina Es Boca Y porque tiene ahora Ya rápido La participación En la Copa Ningún otro club Ha contratado Un jugador O ha cerrado Un refuerzo Y eso tiene que ver Con que el mercado Está estático No solo por la situación Económica Sino también Por una cuestión De que hay mucha incertidumbre Sin ir más lejos Vos estabas tocando El tema AFA Pablo Nosotros tenemos Los cheques De Copa Libertadores Que ninguno Se pudo acreditar Porque desde AFA No tienen los fondos Para respaldarlos O sea Tienen los cheques Pero no los 22 millones y medio ¿Cuánto? 22 22 palos Que no pueden cobrar Te estoy diciendo ¿Qué te quiero decir? Un club como Central Tiene el respaldo Que le brindan los socios Con la cuota societaria Quizás otra forma De obtener ingresos Ordenado Claro Ordenado Pero si vos Contabas con ese dinero Para tapar Pero chau Por eso está tan difícil Entonces Cada club Trata de defender Lo poco o mucho Que tiene Por ejemplo Nosotros hemos ido A buscar jugadores Que tenían una cotización Hace un mes Y hoy tienen otra Porque en la desesperación Por tratar de sacar Un mayor beneficio Están pidiendo cuestiones Que son irrazonables Muchas veces Entonces Hay que estar tranquilo Central Como hablábamos Fuera del aire Hoy tiene un equipo Parado en cancha Que Hoy para arrancar El campeonato Si querés Lo único que te falta Quizás es reforzar Alguna área Puntualmente Como el tema Defensa Como lo que estábamos Hablando Por la situación Del flaco La situación De los valores Que ya la conocen Javier Que está lesionado En la defensa Tienen la parte Más flaca Tal vez era la parte Más importante Y sólida Que tuvieron hasta ahora Y ahora Seguramente Seguramente La gente Tiene que tomar Esa tranquilidad Estamos trabajando Muy fuerte Planificando El chacho También Junto con nosotros Y seguramente A la brevedad Se van a completar Los lugares Que por ahí Hoy Están faltando Pero todavía No hay nombres Puntuales Bueno el Messi El Messi Se va Nombres hay Eso es indudable ¿Está ya el arquero? No No, todavía no Todavía no está el arquero El arquero titular Sí está El arquero titular Está Bueno ahora va bien Ahora va bien Si no nos van a tirar Nombres Levantemos A ver Yo le pregunto Al presidente Porque va en orden Si vos Que sos un tipo frontal Y te conozco Que no te guarda ninguna Ve que el equipo Está por salir campeón Está en el último tramo Y ve que Que está encaprichado El técnico Con algún jugador O con algún arquero Con algo ¿Se lo sugerís? Te está yendo para otro lado No No ¿Por qué para otro lado? Porque una decisión técnica Yo no Pero ya te veo venir Quique Porque yo ya te conozco Yo por lo menos No le sugerí Para que la complete Me da miedo Como directivo Le sugerí algo al técnico Si ve que Le estoy haciendo esa pregunta ¿Por qué? Si le sugerís Y como que no Es como si hubiera una empresa Contratar a un gerente general Pero vos sos dueño de la empresa Y si ve que el tipo Pero hay un hecho En el fútbol es distinto Está muy buena la pregunta Raúl y a ustedes ¿Sugieren algo? El tema técnico La realidad es esta No es No es una empresa Porque Es una empresa Pero El fútbol es distinto Está por Terminar Vas a poder salir campeón Te dicen Ves que el arquero Pero es tu visión Esa Él no te nombró el arquero No, no Yo le dije el arquero Yo le dije No, no 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 Vos estás diciendo eso Yo le estoy preguntando Pero vos estás nombrando Primero me decís que hago una pregunta Yo me voy a poner en el lugar del Messi Es muy injusta la gente Perdón Esto lo digo perfectamente Bueno Es muy injusta la gente con el Messi ¿Cómo es justa? Fue muy injusta la gente ¿Por qué? Porque sí No fue el responsable de nada Bueno A ver Que no les guste Bueno Puede pasar En el fútbol hay Y en el fútbol hay cualquier deporte Vos ves que un director técnico le gusta a uno y a otro le gusta Y esto es así A ver Es muy subjetivo A ver A ver Espera Luciano Trajeron a Gil Romero Trajeron a Bataglia Trajeron a Zeto Gil Romero lo querían todos Y no funcionó a ninguno Yo no te digo Pero no funcionó A ver Y quién Pará, pará, pará Pero pará Yo voy a hacer esta pregunta Voy a mencionar a estos jugadores puntuales ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del técnico? ¿De ustedes? De todos ¿De todos? Fue una frustración Vamos a ser sinceros Porque no estuvieron a la altura los jugadores Ahora Nadie va ponente la de juicio Que eran buenos jugadores Por eso digo Es un trabajo de equipo Y se hace en forma conjunta Es así No es una forma de decir Y nada más O un cliché Lo elaboramos de ese modo O sea Obviamente que el técnico Muestra y presenta Sus preferencias Quizás sus inquietudes ¿Y ustedes dan el sí o el no? ¿Viene Gil Romero Batalla Uh, qué lindo Todo esto ¿Ustedes dicen sí? Por supuesto Ah, es así Sí porque tienen que contar No solamente por la calidad Porque lo descartan Se evalúa Muchos jugadores Que a lo mejor son pretendidos A lo mejor no llegan Porque hay una cuestión De De límite económico O de límite de otro tipo Entonces se evalúa Yo en lugar de broguía Hubiera estado preso Te lo digo la verdad Yo en lugar tuyo estaría preso Y te voy a decir No, te voy a decir Porque La mala suerte Que tuvo esta comisión directiva No la tuvo No, te digo la verdad Yo hubiera estado en Cana Primero Hubiera tenido grandes problemas Con el uso Cuando te hace perder Al final Poniéndote un tipo Con un desgarro De acá hasta acá Y haciéndote Bueno Te la hace perder Pero no es culpa de ellos Te la hace perder Imposible perderla Yo estuve con el presidente Huracán Es una opinión tuya Es una opinión tuya Es una opinión tuya Escuchá, Luciano Estuve con el presidente Huracán una semana Antes no quería viajar ninguno Porque habían perdido con unión No querían viajar ninguno Eso fue Porque tenía la cabeza En el Nacional B Eso sí Es una cosa de loco Y faltaba que me llamen a mí Para jugar Es una cosa de loco Primero Y segundo Hubiera matado a Ceballos El día que nos chorían En Cancha de Boca Porque lo hubiera matado Te digo la verdad Y estaría en cara contento Y estaría en cara contento Y yo también Y tercero Y tercero No sé si hubiera tenido lío Con el cuerpo técnico actual Porque te hacen perder Dos campeonatos a mi criterio Por capricho Punto Nada más No comprometo a nadie No, yo creo que hay que Hacer una valoración muy grande De lo que se hizo Reitero Muchas veces la ansiedad O por ahí la historia Del tiempo que Central A lo mejor no consigue el título Y demás Y que no lo arrastran Hace que uno sienta Que es una Un fracaso Entre comillas Pero la realidad es que La palabra es frustración Porque quizá uno tenía La expectativa Como dice Kiki y demás Y no sé, digo, digo De la misma manera Que en todo lo bueno Uno lo reconoce También tiene que hacer Autorítico en lo malo Pero hay que buscar un equilibrio Bueno, el hecho de que te pida Que siga el chacho Porque Entendió Totalmente Nosotros claramente Nosotros claramente Nosotros que asumimos La responsabilidad clara Lo que nosotros dijimos Era que vamos a trabajar Para campeonar Y eso es una realidad Se trabaja para ese objetivo De máxima ¿Se vuelve a trabajar Por ese objetivo? Se trabaja por el objetivo De máxima De ganar un título Nosotros queremos ser protagonistas Para lograr el objetivo De máxima Si bien Y es cierto Que no lo pudimos lograr Este año y medio Fue muy positivo De todo punto de vista Porque el club creció Desde lo deportivo Desde lo institucional Desde lo económico Desde lo económico También creció De manera importante Y pudimos equilibrar El club Nosotros cuando tomamos El club Teníamos casi 5 meses De atraso En todo el personal En los jugadores Y demás Hoy se encuentran Muy estabilizados Y equilibrados Económicamente Y obviamente A partir de que No pudimos lograr Lamentablemente El objetivo de máxima Y hasta le pedimos Disculpas a la gente Porque realmente Se trabaja para eso Y era lo que queríamos El resultado deportivo Fue muy bueno Este año Y obviamente Que se vuelve a trabajar De la misma manera Está bien Te voy a decir una cosa Estamos hablando Y ponderando La parte Del institucional Que está muy bien Lo deportivo Que está muy bien Pero yo también Tengo que hacer La parte crítica Que es lo que nosotros Vemos Como algunas falencias Por ejemplo Edilicias Estamos viendo Muchos problemas edilicios Dejado Un club Que a lo mejor Porque están distraídos Y creo que tiene que ser Por eso No por otro motivo En los baños En el bar Que tienen tan bonito Con problemas Pero no es por eso Yo te voy a explicar Qué pasa Pero coincidimos Que hay Yo te voy a explicar Qué pasa El problema de edilicio Es muy grave Arreglar los baños No tiene sentido Hasta que no arregles Hasta que no arregles Toda la parte De cañería Del estadio Nosotros Es más profundo El tema Es mucho más profundo Nosotros arreglamos El baño Que estaba Se arreglan en una parte Pero está El fat food O sea están tapando Arriba del fat food Ahí es la más Como eso era muy grave ¿Qué hicimos? Cambiamos toda la cañería Se cambió la totalidad De la cañería Para que hubo un error La pusieron un poco mal Tuvimos que entrar Otra persona Arreglamos otro baño Que también tenía problemas La parte cañería Siempre la otra parte Más laburo Vos tenés que pensar Que es un estadio Que durante muchísimos años No se le ha hecho mantenimiento Nada Muy fácil pintar Sí, sí Yo siempre digo Que si vos pintás Tu casa todos los años Y no la rasqueteás La humedad Tenés una cantidad De pinturas Ahí dando vueltas En este caso Lo que hemos ido logrando Pero y se van a hacer Obras más profundas ¿Cuándo la tercera bandeja? No, no Porque De verdad Obras estábiles Se están haciendo obras Vos como periodista Chabé El mejor Para Raúl es muy buena No pueden arrancar el baño Querer una tercera bandeja Bueno, la tercera bandeja Supuestamente No, la tercera bandeja Sería una cosa Más fácil de hacer Pero te voy a explicar Por qué Yo por lo menos Yo tengo la idea Que no hay que hacerlo Todavía Que no, todavía no Nosotros hemos logrado Por primera vez En la historia De Central Vender todos los Sabonos de Plantea Todos Se vendieron todos Todos Que es un ingreso Que no hay no interesante Anterior Ahora Tenemos que volver A venderlo ¿Qué pasa? Si vos vendés Hacés La idea De gente Que te trajo La posibilidad De la tercera bandeja Te dice Bueno Hagamos la tercera bandeja ¿Cuánto va a tener La tercera bandeja? 7.000 personas La vendemos A las 7.000 personas ¿Cómo se hizo? Si vos recordás La tribuna del río Se hizo así A 15 años Y 10 años Al plago contado Pago En el banco Montserrat Mirá los años Que te estoy hablando Y vos Esos 7.000 ¿De quién son Esos 7.000? Son gente Que no va a comprar El abuso después Del club Nosotros Y algo que Debemos resaltar En Central A través de La puesta De carnet En esos teléfonos Que no son teléfonos Que te dicen Si pagaste la cuota No pagaste la cuota Hay casi 1.500 A 2.000 personas Que tuvieron que hacerse El socio Porque si no Entraban Poner Todos los Eso fue una mejora Para el club Mejora para el club Y mejora para el socio Además otra cosa En cada lugar Pasás El carnet Que está a 100 150 metros Y después Tenés que pasar El molinete O sea Cada día Se le hace más difícil Al que no lo tiene Y yo cuento Como anécdota El hijo De mi íntimo amigo Se había hecho socio Y con eso entraba Nunca pagó nada Le digo ¿Cómo no pagaste nada? Y si no está No, ni me pedía nada Y esta era Una mentalidad Eso se mejoró Yo creo que muchísimo Bueno Para cerrar Porque ya nos tenemos que ir ¿Cuál es? Y cortito Se los pido a todos Como a modo de resumen ¿Cuál es el central Que se El hincha? Háblenle al hincha ¿Cuál es el central Que va a ver el hincha Hasta el término De su gestión? Empiezo por vos Ricardo Cortito Todo un concepto No más Mirá Es sencillo Lo que está habiendo En este año y medio Trabajo El éxito está en el trabajo En la honestidad En la responsabilidad En la coherencia En tener un club De puertas abiertas De diálogo permanente Obviamente con la firmeza De tomar las decisiones Que tenemos que tomar Porque para eso Estamos en la gestión Y creyendo que A partir de los cambios Que se vinieron En la fase económica En todo lo que es Deportes En los deportes Amateur Y en el fútbol Profesional Tener un crecimiento Sostenido Como se viene Desarrollando Y seguir siendo Protagonista De los campeonatos Que era lo que Me aspirábamos A recuperar La idiosincrasia La mística Que logró central Tener año anterior Y que ahora Lo está teniendo Raúl Nosotros vamos a Profundizar algo Que para nosotros Es fundamental La información Al socio Todo lo que hacemos Tratamos de informarnos En Es buena esa parte Nosotros Viene toda la gente Se sienta El otro día Una señora Me dice ¿Cómo? La por primera vez En mi vida Mandé un mail Y al día siguiente Se lo respondieron Yo se lo respondí Personalmente Se lo respondí Y le invité A que le explicara Las cosas Estás como Macri No, no Bueno No me confundo ¿Eh? No me confundo Que estás personalizado No, no, no Está bien Quiero decir Si vos vas a mi despacho Está abierto Está abierto Sí, yo he ido Pero nunca me invitaste Con un café Así que no sé ¿Para qué miércoles voy? No voy más Luciano No, la idea Fue la que tuvimos Cuando llegamos al club De que la gente Comience a ver Un club serio Y previsible Eso principalmente Hoy Central Tiene una imagen Hacia adentro Y hacia afuera De un club confiable Y eso me parece Que es el El principal logro De la gestión Bien Y lo primero Que se apuntaba Porque este es un ambiente Muy chico En donde todos nos conocemos Todo se sabe Entonces eso te genera Que por ejemplo Hoy cuando llamás a un jugador El jugador no está Con la sospecha O la incertidumbre De que va a pasar En la institución Sabe que hay una institución Donde va a cobrar Está bueno Donde lo van a hacer Sentir cómodo Y donde va a sentir Que cualquier cuestión Que necesite Va a tener una respuesta Y después Lo que decían ellos Obviamente lo comparto plenamente El objetivo De que el socio Comience a ver a los dirigentes Como un socio más Que simplemente Dio un paso Y de comprometerse Con la gestión Y la realidad Es que lo vivimos a diario Y hay un cambio cultural Hoy en Central Que la gente Después de haber pasado Lo que decía Quique De tanto tiempo Con un montón de cuestiones De haber soportado Un descenso De cómo se dio Y demás Hoy haya entendido El mensaje Esté apoyando No solo la gestión De la comisión Sino también Una idea de club Eso demuestra Que Central Tuvo un cambio cultural Y en ese cambio cultural Está la principal meta A la que apuntábamos A partir de ahí Viene el desarrollo Del gran club Que todos sabemos Que Central es Siendo protagonista En todo Bien Gracias Gracias muchachos ¿Ustedes una cortita Para despedirme? Sí, nos vamos a la pausa Con Maxi Que sería bueno Porque por ahí la gente Piensa que el club Tiene plata Sería bueno que remarquen Que el club venía Con una gran deuda Antes que lo agarren ustedes Que hubo que invertir Aparte de la deuda Mucha guita Para traer jugadores Y que después Está bien Entró mucha plata Pero con esa plata Se utilizó mucho Para el déficit Que había viejo Y para pagar Los contratos que estaban Porque la gente Se va a pensar Que ahora el club Tiene 100 millones de dólares A favor Y ya que un club Como Central Esté equilibrado Importante Es bueno que lo remarquen Porque la gente piensa Que el club Me entende Y algo muy importante Que hemos hecho nosotros Hemos encarado El pago de toda la deuda Claro Las deudas De los juicios que teníamos Que son muchos Muy altos algunos Porque pagamos 9 millones de pesos De un viejo Pleito que tenía 2 millones en otro Y los que faltan ¿Qué? Y los que faltan Y los que faltan No, ahora vamos a pagar Otro de 2 millones y medio Otro de 300 mil dólares Y ya lo tenemos El dinero para pagarlo O sea que Eso Si vos tenés esa plata Fácil Arreglar todos los caños Ahí, ahí, ahí Vayan a compelir a la cancha Para ver la tercera bandeja Me hiciste rey tanto Sí, vos Arreglar el baño Que iba a ser la tercera bandeja Bueno, muchachos Lo escuchamos un poquito Y ya nos vamos a la pausa Así ya se pueden ir ustedes también Ya se viene la gente De New Soul Boy Vamos a hablar también De New Soul Boy Maxi Da Silva A ver con qué Nos vas a deleitar Vamos a hacer El tema de Génesis Y nos vamos a la pausa Con esto El tema de Génesis De todo esto que estamos pasando Ahora de mi primer disco solista Se llama Tregua Se lo ofrecemos Así Tema de tu autoría Sí ¿Cuántos temas tenés? Tenemos compuestos Que nos están dados a luz Y casi 300 temas Ah, la miércoles, bueno Sí Una característica mía Es ser un autor Y bueno Este tema que está sonando Que es Tregua Habla un poco de lo que es Las relaciones de parejas Entre hinchas también Puso como Manuel Wirtz Dijo un día que vino acá Mis temas son todos Los fracasos amorosos Que tuve, digo Y sí, siempre uno Uno se inspira en eso Si no En este estilo de música melódica Más que nada Tenés que hacer hincapié En esa parte de la música Si no después tenés todo Que es baile Está todo bien Vas a Vas a venir a cantar Al Club Fossi Y lo vamos a invitar A ustedes también Al Club Fossi En jueves Club Fossi Ahí en Falucho 278 El señor va a estar tocando Con nosotros Y lo van a conocer El Club Fossi Un nuevo lugar de Rosario Un café concert alucinante Que vamos a estar con Quique ¿Conocemos entonces Tregua? Dale Ahí estamos Armando mi estrategia En este bar Con comandantes Dumo y Alquitrán Mientras organizas En la casa Un contraataques De insultos fatales Yo sé que te hace mal Que te lastima Defenderte Defenderte como una fiera herida Y yo siempre tan falto de argumentos A ti no preparar la retirada Con misiles que destrozan Con granada que detonan en los labios Camicas y suicidas De esta guerra ya perdida Cuando tus blancos son fuego cruzado Yo sé que te hago mal Yo sé que te hago mal Que te lastimo Pero soy tan solo un soldado herido Y tú tan asesina De mis lados vulnerables Desordenas mis puntos cardinales Y no sé si estoy aquí o estoy allá Y me pierdo ya la noche y el alcohol Buscando un cúmplice a mi soledad Sigo dinamitando nuestro amor Y tú que has conquistado la razón Y aleaste a fuego con insensates Negociaste la culpa y el perdón Y condicionaste al corazón Y creo que ya es demasiado tarde Ya no tienes ni ganas de matarme Todo se ha consumido En un conflicto sin sentido Donde los dos perdemos por iguales Desármate mujer que te hace daño No queda nada en pie ni nada sano Yo levanto los brazos Y te ofrezco una tregua De comenzar una vida nueva Sin mí Muchas gracias Hacemos una brevísima pausa Se viene el bloque de New Soul Boys Están los dirigentes Vamos a charlar del equipo Del Parque de la Independencia Recientemente hubo lecciones Así que vamos a estar hablando Cuál es el New que se viene Hacemos breve pausa Y ya regresamos aquí En Madrugada Imperfecta Un rayo de luz no vuelve a caer En el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Segundo bloque Aquí ingresamos ya en Madrugada Imperfecta Gracias por quedarte con nosotros Recién se acaban de ir los dirigentes De Rosario Central Varios temas que te interesan a Bora Vamos a estar hablando de New Soul Boys Algunos temas que son esquivos Como por ejemplo lo de Donati Que Donati ya no es más jugador De Rosario Central Pero bueno Uno entiende también a los dirigentes Esta historia de seguir estirando Algunas cuestiones Y profundizar en otras cuestiones También que les sirven Y ahora vamos a estar hablando De un panorama de New Soul Boys Recientemente fueron las elecciones Ganó Eduardo Bermúdez ¿Se viene otro New? Esto lo voy a hacer como pregunta ¿Se viene otro New? ¿Seguirá el New que viste vos? Que sos socio Que sos hincha Como hasta ahora ¿Se redoblará la apuesta? Bueno tenemos a dirigentes De New Soul Boys Para hablar de este tema Lo tengo acá al secretario Tiki ¿Cómo te va? Muy bien ¿Ya Sebastián? Orsini Que está en el área Amateur Exacto Bueno Tiki Me siento Y lo tengo otra vez Hola Kike Hola Kike ¿Todo bien? ¿Le tenés que preguntar algo De los baños? No estoy averiguando De la tercera bandeja Ah bueno Está bien Está Olmedo Poi Como se llama Todos los que murieron Lo maté al pobre ¿Lo conocen al personaje? Un personaje ¿no? Bueno Sí Somos como Kiko y Kako Somos como Kiko y Kako ¿Y cómo va a ser este News? ¿Sigue la misma línea Que lo que se ve hasta ahora? No Todo lo contrario Hay que modernizar el club ¿Para qué es todo lo contrario? Porque hay mucha gente Que sigue trabajando En el club De la comisión directiva Anterior Los empleados continúan En lo que es Todo el armado Administrativo En la parte de fútbol En la parte de deporte Amator Se va a modernizar todo No le echamos la culpa A los empleados Acá hubo una falta De organización En todo Digamos Estos últimos meses Newell Estuvo En piloto automático Y eso no es De tal o cual persona La responsabilidad Sino de la comisión Directiva anterior Por eso ya hemos hecho cambios En estos cuatro días Algunos dicen Que Esta comisión directiva Con Eduardo Bermúdez Como ustedes Es la continuidad Y que es el oficialismo Todo lo contrario Porque Hemos sido críticos Pero responsables En las críticas Porque nosotros Siempre dijimos Queremos una transición Ordenada En febrero La comisión directiva Anunció Que iba a haber Elecciones anticipadas Nosotros teníamos Que tener un canal De diálogo Porque hoy necesitamos Seguir hablando Con Morosano Con Jorge Ricovelli Digamos No es una transición Donde vos ganaste La elección Y dentro de dos meses Asumís Como el gobierno nacional O dentro de un mes Vos asumís Inmediatamente Y hay responsabilidades Nosotros habíamos hecho Un diagnóstico de club Que no coincide Con lo que nosotros Nos estamos encontrando hoy Pero no podés cambiar Todo De la noche a la mañana Estamos asumiendo Recién ahora Estamos viendo la administración Y si atacamos Directo el fútbol Con Eduardo Bermúdez Y un equipo Con Juan Matías Que es el vicepresidente Con Juanjo Concina Que ocupa el cargo De vocal Pero se ha armado Un equipo ahí Con la incorporación De Martín Mackey No somos el continuismo Todo lo contrario Si vamos a elecciones Contra una comisión directiva Que hemos hecho Fuertes críticas Bueno Se agregó Se irá viendo Los cambios Paulatinamente No continúa más El estudio jurídico De caballero No continúa más El estudio de carro Que no es por una cuestión De solamente cambiar Tenemos el área Jurídico Bastante importante Asumiendo los roles Continúa el estudio De Ernesto Granado Que casualmente Ocupaba un cargo En Frente Futuro Leproso Que habla en las claras De nuestra apertura Lo de nuestra apertura Y de las cosas Que se han hecho bien ¿Qué se ha hecho mal? Porque hay algunas cuestiones Que uno escucha En los pasillos Al no tener Certificación De todo esto Sería muy temerario Que yo te vaya enumerando Todo lo que uno va escuchando De lo que pasó En la comisión directiva O lo que hicieron Algunos miembros De la comisión directiva A favor No del club Sino desde lo personal De cada uno de ellos ¿Ustedes van a hacer Alguna investigación? ¿No hace falta Hacer investigación en News? ¿Está todo bien en News? ¿Qué se hizo mal? Y si está bien ¿Qué se hizo mal? Fundamentalmente El armado político De la comisión directiva Que se fue Vos tenías Dos agrupaciones Y socios independientes Que no se amalgamaron No pensaron en Newell Cada uno de ellos Pensaron En sus grupos políticos Y en sus cuestiones personales Se olvidaron de Newell Se cerraron Y no se nutrieron ¿Hubo negocios personales? ¿Hicieron negocios Con News? No lo sé Maxi Rodríguez fue muy crítico Sí, todo No, no Pero Maxi Rodríguez fue crítico Que hubo negocios Internos adentro Cada uno tenía su kiosquito Eso lo dijo Una de las estrellas Que tiene News or Voice Está bien ¿Fue así? ¿Es así? ¿A ustedes les preocupa? ¿No les preocupa? Estamos a cuatro días De haber asumido Nosotros vemos Gastos superfluos ¿Como qué? A ver No, a ver Tiki Vamos al hueso Vamos Nombramos Si no Se le pasa que queda todo en lo genérico No, no es genérico Y no me gusta lo genérico Estoy diciendo Vamos ¿Dónde vemos? Gastos Que se pueden haber evitado ¿Como cuáles? Por ejemplo Remises A Buenos Aires Que pagaba todo Newell Cenas importantes No, no, no Están así no Pero a lo mejor Gastos en telefonía Pero eso no es el hueso De todo el problema Es decir Los kioscos se combaten Digamos Esta comisión directiva Viene a poner No viene a sacar La que nosotros estamos Viene a poner qué? Viene a poner ganas Viene a poner dinero Viene a poner energía Digamos Vos decís ¿Cómo llegamos a esto? Que fue tu primer pregunta Ustedes no hacen beneficencia No, no, no Si vos ponés Yo entiendo Cuando uno pone Saca después No, no Nosotros no venimos a sacar Poner orden Darle un marco Poner orden Hoy es un Newell sin orden En este momento Estamos en una etapa De transición Pero hasta que nosotros Asumimos A nuestro entender En algunas cosas sí En otras no En algunas cosas sí Eso es lo que tratamos De encaminar Sobre todo el fútbol El fútbol es lo más Es el eje de lo que es Newell Sin descartar Lo que son las otras áreas Lógicamente Ganaron por 400 votos ¿Es mucho? ¿Es poco, Kike? No, yo considero Pero parece que había 6 listas Considio que Ni uno estaba preparado Políticamente Porque 6 listas Es una locura Mucho No se da por lo general La gente no conocía Más ya que pueda conocer A la persona No alcanzó a conocer Las ideas No, no alcanzó Como fue todo muy precipitado Que se adelantó No alcanzó Yo creo que En 6 listas 400 votos es mucho En un mano a mano no Pero en 6 listas Es mucho Es un caudal importante Es mucho Aparte te voy a decir algo Es la única Es el único proyecto Que tenía una base de votos Lo otro era una timba Yo creo que ellos eran los únicos Que sabían que podían tener Un piso de 2000 Por decir algo El resto era una timba Nadie sabía si iba a tener 10, 50 Eran los únicos Que tenían una base Me daba la sensación Porque Bermude Un tipo conocido Te puede gustar Te puede gustar El Tiki era conocido Los otros Había gente que no lo conocía Uno lo conocía de una manera Otro porque un personaje de la noche No sé si me entendés Pero lo único que estaba ligado al fútbol El Tiki viene con un proyecto No, no, no por eso Y Bermude también Además bueno Vino con la comisión directiva anterior Por eso Pero tenía una base Nunca se entendió tu salida Nunca se entendió la salida de Bermude Nunca se entendió la salida de Soti O por lo menos yo no la entendí Es muy simple Voy a hablar de la de Eduardo Y la mía Eduardo dijo 4 años Y renovación dirigente Y cumplió En mi caso Yo elegí Otro proyecto político Estábamos con otros grupos Fuimos a la asamblea Hicimos un buen papel Si bien éramos dos listas Del oficialismo Pero estábamos enfrentados Yo estuve en desacuerdo Con la designación de Lorente Adedo Creamos un proyecto político Junto a Pablo Japp Que es un señor Que tiene un cargo importante En la municipalidad Un gran leproso Y no pudimos concretar Ir a elecciones ¿Está? Digamos Yo elegí Separar Porque había cosas Que no me gustaban Fundamentalmente La falta de profesionalismo Se trabajaba Sobre La urgencia Sobre el conflicto Y no sobre la planificación Eso fue bueno Los dos primeros años Pero después Se siguió trabajando De la misma manera Entonces Nuestro proyecto actual Es en cada área Profesional Y así como está El gran profesional Como es Mackey En el deporte amateur Todavía no designado Va a estar Pablo Albanese En la administración En la tesorería Fijate que te hablo De una tesorería Y no de un tesorero Hay un equipo Que es brillante Porque es muy amplio Todo lo que es la tesorería Donde aparte Nos va a dar un marco De transparencia Donde por primera vez Va a haber una comisión Fiscalizadora Donde van a estar integrados Por tres miembros De nuestro grupo Y dos De la primer minoría Es decir El Frente Futuro Y aparte Bueno Se dio hace muy poquito La reunión Ya empiezan a conformarse Abrieron ustedes la cabeza Para eso El estatuto te lo dice Y que la oposición Forme parte también Hemos tenido Aparte De algunas llamadas Telefónicas Lo hemos llamado Y ahora Obviamente Una apertura más amplia Reuniones Más permanentes La apertura Es obligatoria Digamos No somos los dueños Del club Nosotros estamos Cuatro años Y después Va a venir seguramente Otra dirigencia Nuestro rol es Primero Abordar la problemática Apagar el incendio En las crisis Que tiene el club En cada lugar Y después Empezar a generar Otros dirigentes A futuro Está bien ¿Qué van a hacer Con las divisiones inferiores Que creo que tienen Un gran bolonqui ahí Porque tienen gente Enquistada Hablemos de ex jugadores Hablemos de Decisiones que se han tomado Que hicieron retroceder Añul Porque Yo soy la idea Que con Amirón No puede ser Que estaba todo mal Y que ningún jugador servía Vinieron Pusieron gente nueva Limpiaron a todos los pibes Trajeron Eso te lleva Un retroceso Porque no todos Pueden ser malos los pibes ¿Qué van a hacer Con respecto a las divisiones inferiores Sin dar nombre Porque yo sé Que tienen un bolonqui grande Es ordenar Lo que hablaba recién Sebastián El orden es fundamental El orden es fundamental La planificación Es fundamental Nosotros estamos terminando El master plan De lo que veníamos conversando Antes de las elecciones Y ahí va a haber Y ahí va a haber responsables En cada área Y aparte colaboradores En cada área Y vamos a ver Equipos de trabajo Hoy tenemos 60% A Osela se lo respaldó 100% ¿Están convencidos de eso? Por supuesto La decisión fue así Unánime Continúe Yo creo que me parece Que acertaron también Creo que a Osela Hay que darle la oportunidad De trabajar de otra manera Después te hago Un agregado A ver, dale En base a lo que preguntabas Del tema de Las diferencias que había Con la gestión anterior Sí Tratamos de que No hayan personalismos Por eso el Tiki Está hablado todo el tiempo De trabajo en equipo Bien Cuando habla de tesorería Habla de una tesorería En conjunto No El tesorer Un tesorer Entonces la idea Es trabajar en conjunto Eso creo que es lo que Nos va a La decisión final La tiene Bermúdez No Justamente Es decir Él decide Como uno más Es el presidente Con muchísimo poder Los respaldamos Pero hay una comisión Se traslada todo O sea Osela es el teño Todos estuvieron de acuerdo Bueno Hasta ahora viene todo bien Porque es una luna de miel esto No te creas Y Tiki Vos lo conocés Porque vos estuviste dentro De una comisión de griego Que después te tuviste que ir O sea La luna de miel A veces se extiende Un poquito más Un poquito menos Vos sabés que es así Tenemos muchos años Los dos De esto Sí Y dejame Dejame contarte esto Que vas a estar Seguramente de acuerdo Cuando nosotros No estoy de acuerdo No estás de acuerdo En el 2008 Cuando entramos Sí La elección fue el 14 Vos regalaste el 15 Sí Te encontraste con un club Arrasado No politizado Y Cualquier acción que hacías Era positiva En el rubro Que tocases Y tenías una transición De algún tiempo Al fútbol En esta transición Prácticamente no existió Y te encontraste Que todas esas cuestiones Que Por graficarte De una forma El club Faltaba una lamparita Vos en el 2008 Te aplaudían Porque ponían Ahora cuando ingresaste Che La lamparita está quemada El club está politizado Para bien Las exigencias son otras Ajá Ahora La transición Hoy está todo funcionando Mal o bien Está funcionando Antes no funcionaba Exactamente Hay una computadora El sistema es viejo Caduco Está bien Podericémoslo Ahí te entiendo Pero además Esa luna de miel No existe Hoy es Ya quiero esto Me deben tres meses En el básquet Me deben cuatro meses acá En el fútbol Tráeme el refuerzo ya No hay tiempo Deportes amateur Se le va a dar bolilla Por supuesto Tratar de retomar Lo que es El aspecto social De New York Históricamente O sea Está bien Cuando iban todas las familias Todas las personas Tratar de De retomarlo De retomarlo Y lo bueno Es lo que vamos a trabajar Tratar de potenciarlo Bien Para ir cerrando Tiki ¿Qué van a hacer con la barra? No es un tema menor Tienen un gran Lío ahí Hay un lío Hay un lío No hace falta que yo te explique Lo que vos viviste Y padeciste Una pregunta boluda que hizo ¿Eh? Padeciste adentro Pero Lo padecen ustedes como dirigentes Pero a mí ya me preocupa Que lo padecen los hinchas Y los socios Ustedes Se la tienen que fumar Porque nadie te puso Un revólver en la cabeza Vos que hiciste ese dirigente Te la tenés que bancar Eso vos ya sabés Con qué El socio no El socio quiere La respuesta Porque ustedes después Le piden El ingreso Le piden la cuotita extra En un clásico Que se yo ¿Qué se le dice eso? Con el tema barra ¿Va a poder ir tranquila La familia? Es real lo que decís Y acá aprovecho Que no son amenazas No hemos contestado A nadie Bien Nuestra primer misión Es hablar con El ministro de seguridad Bien Llegar a la nación También Porque cómo solucionamos Este tema De la gran violencia Que hay en En la ciudad de Rosario En la ciudad de Rosario Pero están ocupados Sí De hecho que sí Están ocupados Y te preocupan Queremos que el socio Pueda estar bien Ayer Newell Tuvo un partido De básquet Donde no hubo Ninguno de esos grupos El club Estamos tomando medidas Estamos cambiando Bien Hemos cambiado El jefe de seguridad Me pone contento No es una cuestión De que el jefe de seguridad Anterior Era malo O era una persona incapaz Digamos No tuvo las herramientas Adecuadas para trabajar Digamos Hay medidas que se han tomado Para demostrarte también Que no hay un continuismo De la gestión anterior Gracias por estar con nosotros En otro momento Vamos a llamarlos Voy a dejar transitar Un poco la gestión Y vamos a venir Para hacer un balance De los primeros meses ¿Se comprometen? Nos comprometemos Que vengan otros dirigentes Pablo lo último A agradecer En nombre de lo que es La comisión Y la gente A los avales A los fiscales A toda la gente Que ha colaborado Y que haya sido Una elección Tranquila Paz No es un detalle Menor Y felicito A todos los que fueron a votar Y que no hayan coincido Y que entre ustedes No hubo una guerra Más allá del circo Mediático Que se armó en algunos Pero no hubo nada Del otro mundo Bueno, gracias por estar con nosotros Se quedan un ratito más Porque le damos El final Se lo vamos a dar A los artistas Como hacemos siempre A Maxi Da Silva El final es tuyo Nos vamos a despedir Gracias a la gente De Optima Visión Que me da los lentes Te voy a recomendar Que vaya en Mendoza Y Constitución Que vos usas lentes igual que yo Fijate que lindos que son Los tuyos también Están muy copados Bueno, Maxi Vamos a hacer pena Este es un tema del disco También Así que Muchísimas gracias Bueno, ahí estamos Maxi Da Silva Nos reencontramos Gente linda La semana que viene En Madrugada Imperfecta El domingo A la medianoche Para ponerle buena onda Para terminar bien la semana O arrancar bien la semana Depende de como lo mires vos El señor Maxi Da Silva Aquí En Madrugada Imperfecta Amanecí En un cuarto de hotel Otra noche más Que engañe a mi dolor Te inventé Te reviví Te maté Por un rato más Por lo que duran Tres rounds Con otra mujer Que no sé quién es Que me habla de vos Cuando la quiero escuchar Que se va Cuando te empiezo a extrañar Y vuelvo a aquel bar Donde símulo vivir Y es de acero Esta pena tan perra La que doblo Y no puedo quebrar Con arena Mastico la espera De que vuelvas Ya ni el vino Presuma mi olvido Ni se encara La soledad Negociando con un cigarrillo Mi retiro Muchísimas gracias Nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!